Y ahora que hablamos de Salesianos, les cuento que hoy es el cumpleaños del padre, maestro y fundador de esta gran obra, San Juan Bosco. Por ello, muchos fieles, cientos de ellos, se reunieron para acompañarlo en procesión en el distrito de Breña. Con la imagen de Don Bosco a cuestas, los jóvenes demostraron su fervor religioso por este santo, que nos ha dejado toda una pedagogía de ternura y amor a los niños y jóvenes. Estamos celebrando los 198 aniversarios del nacimiento de Don Bosco, que es padre y maestro de la juventud. Aquí los Salesianos llegaron en 1891 a Rimac, desde ahí se ha ido propagando por el resto del Perú, y trabajamos con la juventud especialmente más pobre y abandonada. La imagen de Don Bosco recorrió las calles de la avenida Brasil y Arica del distrito de Breña, en medio de la alegría de los fieles. Un grupo de hermanas del Asilo de Ancianos de los Desamparados, los saludó por su cumpleaños con algunas canciones. Y que ha hecho mucho bien, que está haciendo mucho bien, además tantos años, y de verdad que ha hecho mucho bien. Don Bosco fue promotor de un moderno sistema pedagógico, conocido como sistema inventivo para la formación de los adolescentes. Que no es propiamente método, sino que es una forma de vivir, es más que un método educativo, es como una manera de vivir la vida cristiana, lo que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio, pero de una forma que con alegría vamos previniendo las posibles dificultades y tratamos de resolverlas sobre la marcha. Sacerdote, educador y escritor italiano, fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de los Salesianos Cooperadores y el Boletín Salesiano, entre otras obras que hoy brindan formación a miles de jóvenes en el mundo. Estar con mis amigos, participar en la Eucaristía, ayudar, apoyar. Conocido como uno de los principales promotores de la imprenta, fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y la defensa de la fe. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!